Cuando hacemos una aplicación sobre la piel, si hay pelo en la zona donde hemos adherido la venda, no vamos a obtener el resultado idóneo ya que la venda se pega sobre el pelo y no sobre la piel. Así elegiremos zonas donde no haya pelo y si queremos pegar la venda sobre una zona donde sí que haya pelo, tendremos que retirarlo, cosa que indicaremos al cliente que haga en casa. Antes de realizar cualquier aplicación de vendaje sobre la piel, es necesario limpiarla, no sólo retirando los restos de aceite, grasa, sebo, etcétera, sino aplicando también cierta presión sobre la piel para intentar descamar un poco la piel y que se retiren las células muertas que disminuirían la duración del vendaje. Cuando hacemos una aplicación donde es imprescindible aplicar, por ejemplo, una forma de pulpo que deja muchos extremos libres, una posibilidad que tenemos es, para que el vendaje dure más, tapar la zona con vendas puestas al 0% sin estirar que cubrirán la zona del tratamiento sujetando los extremos libres, pero sin ejercer ninguna acción sobre el vendaje. Justo después de aplicar el vendaje, debemos repasarlo, simplemente frotando nuestras manos. Si no lo hacemos, cuando el cliente recupera su posición normal, corremos el riesgo de que aparezcan arrugas como esta que veis aquí, donde la venda no se está pegando a la piel. Si os ocurre esto, lo que tenéis que hacer es volver a poner al cliente en posición de estiramiento y entonces repasar la venda. Ahora veis que ya está pegada la piel a la venda. Aunque en muchos libros de Kinesio Tape, vídeos de YouTube, páginas web, etcétera, existen aplicaciones preciosas y muy elaboradas con multitud de vendas para una misma zona, siempre debéis recordar un principio básico y es que cuantas menos vendas, mejor. Así que, si puedo hacer la misma aplicación solo con una venda, siempre elegiré este sistema, ya que cuantas más vendas coloquemos, más pesarán sobre la piel y menos estaremos levantando la piel. Cuando queremos hacer cualquier aplicación, tenemos que tener muy clara la zona que queremos cubrir. Entonces, plantearemos la venda sobre la zona a cubrir sin pegarla. La sujetaremos y pegaremos la base de manera que ahora será mucho más fácil acertar con la colocación de la venda. Cuando queremos pegar extremos de dos vendas diferentes en una misma zona, no debemos solapar estos extremos por completo. En el caso que estáis viendo, la venda azul quedaría pegada sobre la rosa. Y no queremos esto, ya que esto reduce mucho su duración y será más fácil que se despegue. En lugar de esto, pegaríamos una venda aquí, por ejemplo, y la otra la llevaríamos a una zona donde sí que pueda estar en contacto directo con la piel. Esto se aplicará tanto al inicio de una aplicación como a su final. Si tuviéramos que acabar de aplicar las vendas en esta zona, nunca querríamos que acabarán de esta manera, sino de esta o de esta. Siempre con los extremos pegados directamente sobre la piel y no sobre otra venda. Si hacemos una aplicación y vemos que nos hemos equivocado, no vale despegar y volver a pegar, ya que esta venda ya ha perdido su adhesividad. Debemos retirarla y comenzar una nueva aplicación. Para pegar la venda sobre cualquier punto del cuerpo, debemos buscar zonas libres de heridas. No podemos nunca pegar la venda sobre una costra, una quemadura o zonas irritadas, o que pensemos que tienen cualquier tipo de patología. Cuando queremos hacer aplicaciones sobre zonas curvas, la venda siempre debe ir en sentido longitudinal, ya que, aunque no estiremos la venda, si la pegamos en sentido transversal, La piel se va a ver aplastada y no queremos nunca aplastar la piel, sino darle espacio.